Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les traigo un video cortito en el que, como vieron en el título, les voy a mostrar cómo pasar los gráficos del FM21 al FM22. Sabrán que ayer salió la beta, estamos ya con el juego en nuestras manos y bueno, lo primero que hay que hacer generalmente es empezar a buscar los gráficos para maquillarle un poquito al juego, que viene así, medio crudo. Bueno, como pueden ver ahí en la pantalla, estamos, bueno, requiere una partida con tigre, no vamos a jugar con tigre en la beta, ni mucho menos, pero para mostrarles que, bueno, no tengo los escudos activados, para que vean que no tengo instalados los gráficos, ¿no? No está ni en el de la edición, ni en el de los escudos, si vamos a primera tampoco. Y no deberían tampoco estar las caras, por ejemplo, vamos a ser independientes, están todos sin los faces. Así que les voy a mostrar una forma fácil que es evitando tener que mover la carpeta. Ustedes saben que si copian la carpeta graphics de la carpeta donde tenía que instalar el FM21 y la pasan al FM22, no hay problema. Yo lo que les traigo acá es una forma de hacerlo un poquito más fácil y más rápido, sobre todo, porque sabemos que la carpeta de gráficos pesa bastante y nadie quiere estar 40 minutos esperando cómo se pasan los archivos de una carpeta a la otra. Para hacer esto, vamos a escribir acá en la barra del buscador, CMD, que es símbolo de sistema, lo vamos a ejecutar como administrador, le damos permiso a que sí, y vamos a escribir el siguiente comando. Vamos a poner mk link espacio barra j y ponemos comillas y acá vamos a pegar la ruta en donde queremos crear la carpeta, donde queremos poner el enlace simbólico, que vendría a ser donde tiene que instalar el juego, que vendría a ser, bueno, en este caso es documentos, es Sports Interactive, Football Manager 22, ponemos copiar, vamos acá, ponemos pegar y vamos a escribir la barra para escribir graphics, que va a ser la carpeta que queremos crear. Cerramos las comillas, ponemos espacio, abrimos comillas, copiamos la ruta origen, vamos al CMD de nuevo, ponemos pegar, cerramos comillas, le damos a enter, y ahí dice que se ha creado la carpeta. Esto lo cerramos, y como ven acá, ya tenemos el enlace simbólico creado en nuestra carpeta del Football Manager 22, lo que nos debería permitir tener los gráficos instalados en el juego. Así que vamos a ver ahora, vamos al juego, ponemos FM, preferencias, lo mismo de siempre, interfaz, ponemos, acuérdense de sacar lo de usar, el caché para reducir los tiempos de carga, vamos a poner recargar apariencia, y si todo funciona bien, ahora deberíamos tener instalados los gráficos también en el FM22. Y bueno, como pueden ver ahí, tenemos ya los gráficos instalados, el escudo de tigre, y vamos a repasar así de rapidito, para que vean que también están los faces, ahí está Prediger, el patito Almarini, les voy a mostrar también Independiente, que es el que habíamos usado de ejemplo, nosotros vamos a Independiente, ponemos ahí, ya están todos los escudos, y como ven ahí, ya está la hermosa carita de Julio César Falcioni, así que gente, nada, era un video cortito mostrándole esto, recuerden, seguir bien el paso a paso, yo tardé bastante en hacerlo, la verdad, porque es medio complicado entre la ruta de origen, la ruta a la que lo querés copiar y eso, pero bueno, así que tenemos los gráficos pasados, los que yo tengo por lo menos, yo nunca tuve las camisetas, entonces no me van a aparecer, pero bueno, es una forma rapidísima, como vieron, de pasarse los archivos de la carpeta graphics, de una versión a la otra, sin tener que estar copiando y pegando, y con eso perder un montón de tiempo, así que gente, en estos días, ya se viene el reto con la beta, de la Fiorentina, con Alex, y bueno, nada, están por terminar, ya la semana que viene, terminamos las partidas, del FM pasado, y lo vamos a ir mechando, con esta beta, así que gente, les mando un abrazo, espero que les sirva, cualquier cosa, me avisan, me escriben en comentarios, si algo no se entiende, y nos vemos en el siguiente capítulo, chau chau. Chau chau.